Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Guterres Pérez y en esta ocasión vamos a analizar algunos valores de renta abriera española, como son ACS, Fluidra, Mafri y Banco Santander. Bien, pues hemos dejado atrás el mes de marzo, comenzamos abril y la verdad es que bueno, pues lo que más me llamó la atención la jornada de ayer viernes fue iniciando ese mes de marzo. De abril, valga la redundancia, fue la horquilla, la horquilla entre el valor más alcista de la jornada, que fue Farmamar, que se anotó un 5%, en apreciación, frente al 5,94% que se dejó Indra. 5,94% abajo, Indra, 5% arriba, Farmamar, ¿no? Seguido a continuación de CaixaBank, 3,15%, Banco Santander con 2,61%, ayer se celebró la Junta General de Accionistas, bueno, pues quizás más allá del autobombo, típico de cualquier empresa que cotiza en bolsa, pues bueno, pues la política de dividendos se va a mantener y de hecho, pues la intención es que se vaya incrementando de cara al medio plazo. Bueno, en ese aspecto sí que es una buena noticia para el inversor, pero claro, yo siempre digo, no solamente nos tenemos que fijar en que una empresa dé un buen dividendo, sino que además, además el precio de la acción vaya en línea, es decir, que no veamos el precio de la acción cayendo un 15% para luego conformarnos con un dividendo de un 5%. Parece absurdo y estúpido, ¿no? Pero bueno, hay gente que simplemente se fija en ese detalle sin importarle ni lo más mínimo si el precio de la acción sube o baja, ¿no? Y eso, pues evidentemente, pues es un error garrafal muy típico entre la gente, sobre todo, principalmente neófita. Es importantísimo que cuando compramos acciones lo estemos haciendo con empresas que mantenga una tendencia alcista buena y que aparte, si nos recompensa con un buen dividendo, pues genial, ¿no? Es genial. Pero yo, que me dé un dividendo de un 5, un 6, un 7, un 8% y me encuentre que el precio de la acción está cayendo un 15 o un 20%, pues la verdad es que no te compensa, lo mires por donde lo mires, ¿no? Pero bueno, para gustos, colores. Por tanto, ayer, pues bueno, pues vimos a la grande, de hecho, Inditex, se han notado unos 67 por el cuarto valor más alcista, las metalúrgicas con acer y no, y acer o mitad, el sexto y séptimo valor más alcista de la jornada, después de la continuación BBB, pues bueno, pues seguimos viendo, sobre todo, el poderío del sector bancario, que realmente, entre los valores más alcistas en los que llevamos de año, pues encontramos a la cabeza dos entidades bancarias, como son Banco Sabadell y CaixaBank, respectivamente, y el tercero más alcista, pues es Farmamar, ¿no? Bueno, pues en principio, a pesar de toda la vicisitud de lo que está ocurriendo en Ucrania, que al fin de cuentas, pues digamos que estamos ahora ya en una cierta tranquilidad, de hecho, muchos ya, la pregunta que se están haciendo es cuándo se llegará a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, es decir, algunos ya están construyendo cómo será el escenario posterior a este conflicto bélico, ¿no? Y bueno, pues, aunque otros, pues bueno, no lo tienen tan claro de que estemos tan cerca de llegar a un entendimiento entre ambas naciones, pero bueno, pues la cuestión que es el mercado de renta variable está bastante relajado, ¿no? Así que bueno, pues en principio, buenas noticias, de hecho, fijaros que en Wall Street el Nasdaq cerraba el mes de marzo con una subida superior al 7% y el Dow Jones Industrial un poquito más del 5%, ¿eh? En mes de marzo con todo lo que hemos visto, ¿no? Así que bueno, pues la cosa un poco más calmada, ¿no? Es verdad que quizás esta semana y quizás unos factores que vamos a tener que tener muy en cuenta es el IPC. En España se publicaba el dato de esta semana del mes correspondiente al mes de marzo y bueno, pues la tasa interanual ya se sitúa en el 9,8%, aproximándose ya a los dos dígitos, algo que ya habían predicho pues algunos grandes economistas españoles en el cuarto trimestre de 2021 y que bueno, pues vamos directo, aunque curiosamente, fijaros, estoy hablando del cuarto trimestre y ya se anunciaba que España superaría en los dos dígitos. Bueno, ¿para qué entonces ni se suponía que iba a haber ningún conflicto armado entre Ucrania y Rusia? Bueno, pues ahora nuestro gobierno, que como siempre los gobiernos son muy poco autocríticos, lo que más les gusta es echar la culpa a los demás, ¿eh? Cuando algo sale mal, la culpa es de otro. Bueno, del gobierno nunca es y me da igual si es de un signo o de otro. Todos hacen exactamente lo mismo. La culpa es mía, la culpa es del vecino. Pero mía nunca, ¿no? Y obviamente pues el gobierno español en este caso pues ha responsabilizado que gran parte de esta subida del IPC pues esa causa de ese conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, insisto, esto no es ni de colores ni tampoco, bueno, pues otros factores. Digamos, simplemente hay muy poca autocrítica. Muchos países, al igual que España, pues gobiernos de otras naciones van a ver una oportunidad grandísima, buenísima, para sacudirse todos esos fantasmas que tiene y responsabilizar de dicho conflicto al aumento del IPC, ¿no? Pero es llamativo cuando tienes España con un 9,8% y te encuentras países vecinos como Portugal con un 5,3% y Francia un 4,5%. Llamativo, llamativo, ¿eh? Es que estamos por encima de la eurozona que está, se sitúa en el 7,5% y nosotros estamos en 9,8%. Luego aquí tenemos con este asterisco otros países que van desde Rumanía a Suecia, aunque claro, Dinamarca y Suecia, ahora los países nórdicos, esos, bueno, pues son economías bastante solventes y por tanto tiene un IPC que fijaros, 4,8% Dinamarca, 4,3% Suecia. Aunque estos asterisco lo que significa es que no están actualizados, al igual que el de Estados Unidos. El dato de marzo no ha sido publicado. O sea, ahora, entre la semana que viene y Semana Santa, la semana que corresponde a la Semana Santa, se publicará el dato actualizado del mes de marzo. Por tanto, los datos que vemos aquí desde Rumanía a Estados Unidos corresponden al pasado mes de febrero, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre. Pero es lamentable que países vecinos, como lo entienden, en Italia un 6,7%, ¿no? Un dato que se publicaba esta semana, Alemania 7,3% y se habla de que Alemania está en la recesión. Pues España, entonces, ¿en qué estamos ya metidos, no? Bueno, en fin, un auténtico disparate. De hecho, es llamativo porque cuando te pones a hablar con todo este conflicto de Ucrania y se habla de que hay que invertir más en defensa, pues vuelvan a salir nuevamente, pues, en la vergüenza. Porque resulta que España, a pesar de tener un IPC tan disparado, ¿no? Dice, pues, ¿dónde meten esta gente el dinero? ¿Dónde lo meten? Porque en defensa no es en defensa, no. Ya os digo porque resulta que España gastó, gastó este pasado año, el 2021, un 1,03% de su riqueza en defensa. El 1,03%. De hecho, es el segundo país de la OTAN que menos gasta en defensa. ¿Sabéis quién está por delante de nosotros? Es el farolío rojo de la OTAN. Y nosotros, bueno, estamos en el segundo puesto por la cola. Bueno, pues el primer puesto por la cola corresponde a Luxemburgo. Detrás, vamos nosotros. Luxemburgo. Fijaros, fijaros, cuando algunos hablan de gran potencia de España, es que no puedes evitar la risa. Bueno, vamos a entrar ya, vamos a ver un poco la gráfica. Donde vamos a ver ahora ACS. ACS, bueno, pues, cerraba ayer viernes a los 24.59. Todos los gráficos que vais a ver son ajustados dividiendo, son gráficos diarios. Bueno, lo que podemos ver, en principio, es que desde el segundo semestre de 2021, pues, ACS está oscilando dentro de un patrón chartista conocido como triángulo expansivo de tipo ascendente, ¿no? Vemos aquí la zona de soporte, muy clara, en los 20.15. Tanteo 1, 2, 3. Luego tenemos la zona de resistencia, 1, 2, 3, múltiplo, ¿no? De hecho, vemos como en las últimas tres semanitas, pues, están ahí atascados en esa, justamente esa zona de resistencia del triángulo. Que, fijaros, voy y la proyecto, hacia atrás, la línea, y da casualidad que coincide haciendo, no ya de resistencia, sino como soporte, aquí y aquí. Qué casualidad, ¿no? Con lo cual, podemos fijaros la de veces que ha sido tanta dicha directriz, ¿no? Desde el pasado mes de febrero de 2021, pues, primero actuó durante ese año como soporte, y luego, posteriormente, como resistencia, ¿eh? Curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, pues, aquí, como estamos viendo, fijaros, esta gran velanera que tenemos aquí, se produce un volumen de negociación que no se vía desde octubre de 2020. Justamente ante la zona de resistencia, justamente ante la zona de resistencia del triángulo, que ni más ni menos que lo que se estuvo produciendo, pues, ni más ni menos que una distribución. Y de entonces, el precio se ha frenado, literalmente está frenado. No puede, como veis, diferentes tanteos, ataque a esa zona de resistencia del triángulo expansivo de tipo ascendente, que no puede, y donde, bueno, pues, en cierta medida, sí que está moviendo un poquito sobre esa zona de los 24.30, intentando aguantar. Vamos a ver y vamos a empezar a fijarnos, sobre todo, en ese nivel de precios, 24.30, porque por debajo de 24.30 puede que empiece a venir un escenario correctivo ACS, un escenario correctivo que puede provocar que el precio de acción vaya a caer hacia la importante zona de soporte de los 23.10 euros, ¿eh? Con lo cual, tenemos que tener mucha cautela. Para mí, todo lo que no sea romper 25 euros, mala noticia. Por encima de 25, vamos a ver, quizás el pequeño obstáculo que tiene son los 25.35, pero yo pienso que por encima de esos 25, se rompe con fuerza, acompañada de volumen, es probable que pueda continuar la fiesta alcista y buscar los 26.50, 27 euros por proyección. No obstante, pues, de momento, como estáis viendo, la respuesta es que fue muy buena. Fijaros que se la llevan de resistencia, se la llevan al soporte, al soporte, y fijaros que reacción en vertical, en vertical, es que esto ha sido una subida de escándalo. Y justamente llega la resistencia y aquí es donde se empieza a hacer caja. Aquí es donde ya empezamos ya a vender acciones y a sacar nuestra buena rentabilidad, a tener nuestro dinerito ya metido en nuestra cuenta de trading, de inversión, como queráis llamarlo, ¿no? Lo cual, pues, de momento, insisto, hay que vigilar los 24.30. Puede ser una primera señal de alarma, por debajo de 24 ya está cantado de que ACS pasaría a una fase correctiva. ACS, que por análisis fundamental, tiene una recomendación de comprar y un precio objetivo en los 31.27 euros. Nos vamos con Fluidra. Bueno, pues, Fluidra está oscilando o está navegando dentro de un canal artista. Lleva dos semanas de capa caída. Como mencionaba anteriormente, se dejaba un 4.18%, lo que le llevó a cerrar los 25.20 euros por acción. De hecho, está ahí frenado en zona de soporte. Vamos a ver, como no aguante esa zona de los 25.25 euros, 25 euros si queréis para redondear. No se produce aquí el rebote. Malísimas noticias porque podríamos ver ruptura del canal, del canal alcista. Y esto sería, pues, una noticia nefasta porque podríamos ver al precio de la acción caer buscando nuevamente los mínimos de este año. Y, por tanto, a dirigirse hacia la zona de soporte de los 25.55 euros. Y no descartaría para nada, obviamente, que tuviéramos nuevos mínimos. De hecho, una vez tuviéramos la ruptura, que ahora mismo se sitúa en la zona de los 24.70, si perdemos los 24.70 en cierre diario, ya tendríamos ruptura del canal alcista. Proyectaríamos nuestro objetivo, que es muy fácil, es medir desde soporte a resistencia y lo proyectamos a la baja desde la vela que rompa el soporte. Con lo cual, bueno, pues, teóricamente podríamos tener todavía una caída bastante importante en Fluidra. Así que mucho cuidado ahora mismo. O se produce en estos días el rebote o vamos a ver ruptura bajista de Fluidra. Fluidra que tiene recomendación por anexo fundamental de comprar y un precio objetivo en los 35 euros. Fijaros, y lleva dos semanas de capa caída. Ayer, viernes, con ese anuncio de que va a duplicarse el dividendo en 112% para este año 2012. Digo 2012, perdón, que estaré pensando yo. 2022 y, sin embargo, pues el precio no reacciona, ¿no? Bueno, tenemos aquí a MAFRE. MAFRE, bueno, pues, lo tenemos que cerraba ayer el 1.97 euros por acción. Pero la clave está ahora mismo en el más estricto y corto plazo, en los 1.90. Porque a medio plazo lo que estamos viendo es que MAFRE está oscilando dentro de un canal alcista. Con una primera ruptura que tuvimos aquí, a causa, pues, obviamente, la ruptura de muchos patrones de alcistas. El mes de marzo tuvo que ver con ese conflicto entre Ucrania y Rusia que provocó fuertísimas caídas en la renta variable. Y de ahí que hayamos tenido muchas rupturas bajistas de patrones chartistas, ¿no? Con lo cual, seguramente, aquellos que intentaron posicionarse corto, la mayoría de ellos, pues, se quedaron con, bueno, con la miel en los labios. Porque muchos de esos patrones, finalmente, el precio no llegó a alcanzar los objetivos teóricos. Como sería, por ejemplo, este mismo caso, ¿no? Y es que, rápidamente, lo que se produce es que en el mismo mes de marzo vemos una fuerte caída. Que me hacía recordar marzo de 2020. ¿Recordáis marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia? Vimos una fuerte caída desde... Estábamos en aquel momento en máximos anuales, en aquel principio de marzo o final de febrero. Estábamos viendo muchos valores máximos históricos, máximos anuales. Y, de pronto, se desplomó debido a esa noticia de la OMS cuando, pues, oficialmente anunció que nos encontramos en una pandemia, ¿no? Y aquí yo provoco una fuerte caída. Pero, en el mismo mes de marzo, vimos los mínimos de ese año 2020. Y, desde ahí, hemos tenido una tendencia artista que ha llegado, pues, prácticamente, hasta este febrero de 2022. En muchísimos valores e, inclusive, obviamente, en muchísimos índices bursátiles. Bueno, pues, como vemos, esa caída se produjo por eso, lo cual dio lugar a esa ruptura. Pero tenemos una vuelta nube impresionante. En el corto plazo estamos viendo, como en las dos últimas semanas, semana pasada, el problema estaba que se atascaba en los 1.90, no podía romperlo al alza. Y, esta semana, estamos viendo cómo las ventas intentan romper los 1.90 a la baja, ¿no? Qué curioso, ¿no? Llamativo. La semana pasada, resistencia. Ahí se frenó los alcistas. Es decir, las compras. Y, esta semana, pues, las ventas están intentando romper los 1.90 sin conseguirlo. Ahí tenemos que fijarnos. Porque perder los 1.90 nos podría llevar hacia la importante zona de soporte de los 1.85. O, si queréis, para redondearlo, 1.84. Perder los 1.84, pues, obviamente, ahí, pues, yo creo que no hay que pensar mucho, ¿no? La opción de que pueda buscar, nuevamente, esa zona de apoyo, el soporte del canal alcista está ahí. De hecho, fijaros, con la grandísima caída que hubo, justamente, de zona, fijaros, que se produce una dilatación del canal. Caída vertical, como estáis viendo. Sin embargo, fijaros cómo le soporte el canal. Ahí, ahí, ahí estuvieron intentando buscar el rebote. Fallo 1. Intento 2, de intentar rebote. No puede. Intento 3, vuelven a intentarlo los alcistas. Y ya, finalmente, a cuarta jornada cayó. En la quinta se produjo, como veis, una vela blanca. Tenemos un pulva. Y, a continuación, después de pulva, caída, ¿no? Bueno, pues, de momento, yo vigilaría los 1.90. Perder los 1.90, iríamos, muy probablemente, a esa zona de 1.84. Mientras aguante por encima de los 1.90, como mucho, vamos a poner como colchón de seguridad 1.88. Hay opciones de que pueda buscar la 1.96 y, por encima de la 1.96, buscar los 2 euros. Es decir, buscar nuevamente la resistencia del canal, que también ha sido muy buscado en reiteradas ocasiones por parte de los alcistas. Y, por tanto, es una opción que no se puede descartar si el precio vuelve a atacar esa zona de la 1.96. Pero, de momento, es importante, insisto, vigilar los 1.90. MAFRE tiene una recomendación de consenso de sobreponderar y un precio objetivo en los 2.26 euros. Y estamos todavía luchando ahí por aguantar los 1.90. Caso Santander, pues, un valor bastante aburrido. Desde febrero del año pasado, pues, se está oscilando dentro de un canal horizontal entre los 2.70 zonas de soporte y la resistencia a los 3.45. En el cortito plazo, pues, lo que vemos es que el precio, pues, se está deshojando la margarita. Deshoja la margarita, para el que es la primera vez que ve un vídeo mío, es lo que yo llamo los movimientos laterales. De hecho, pues, fijaros, esta vela, esta vela que os estoy señalando, es una vela dominante. Normalmente, cuando tenemos una vela de este tamaño y empezamos a ver, a continuación, velitas que están oscilando, sobre todo los cierres, que es lo importante, los cierres de las velas posteriores, se producen entre el mínimo y el máximo, me estaría indicando que estamos ante un rango lateral. De hecho, fijaros que hemos, en las dos últimas semanas y media, prácticamente todos los cierres se han producido entre el mínimo y el máximo. Mínimo, máximo y esta velita. Solamente aquí tenemos, en la jornada del martes, una ruptura que parecía que no es... íbamos a ver a Santander irse directo a buscar la zona de los 3.35, 3.45. Sin embargo, rápidamente, al día siguiente, miércoles, volvieron a conducir el precio justamente entre el mínimo y el máximo de la vela dominante. Por lo tanto, en el corto plazo estamos oscilando en rango lateral y que solamente por encima de los 3.20 hay opciones de que Banco Santander pueda continuar esa fiesta buscando los 3.35 y por proyección buscar nuevamente la resistencia de ese rango lateral en el que llevábamos a inverso pues algo más de un año buscando esa zona de los 3.45. Cuidadito por debajo, por debajo de esa zona de los 3.05. Si queréis algunos para redondear y un poco para vigilar el hueco que tenemos aquí, el hueco alcista, los 3 euros. Por debajo de los 3 euros ya ahí sí que tenéis que empezar a hacer caja. Hacer caja de aquellos que entrasteis bien buscando ese rebote y tuvisteis la suerte de cara porque evidentemente perder los 3 euros va a conducir nuevamente a buscar esa zona tan importante que es los 2.70, que es la zona de soporte de rango lateral. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!